Gracias Valery por esta super información de Shakira, verdaderamente que se encuentra en el loco de los paparazzi Bueno, dejen de estar estorqueando a Shakira, pobrecita Y también pues queremos desearle muchas felicidades a Nahí por su pronto matrimonio Ahora sí hay espacio para presentarte los 5 videos más solicitados, más vistos de la música latina Esto es el Top 5 Número 5 Número 4 No espero amor ni odio Ya tengo bastante con mi dolor Maldigo el episodio Número 3 Número 2 No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Oye que bien que mi persona favorita se encuentre en la posición número 1 de Río Roma en este conteo del Top 5 Latino Bueno y recuerda también si tienes a tu lado a tu persona favorita invitarle a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter y todas las redes sociales que pertenecen a De Todo Internacional También en nuestro portal web que está apareciendo en pantalla Seguimos con mucho más De Todo Internacional Soy Julián Chue de De Todo Internacional, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, esto es De Todo Internacional, somos tu mundo Yo te meto con el foco Yo te agarro bien rico Así que aprende a ser plomita Ay, 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 ay Ay, ay, ay